destruyes todo lo que tocas porque ese afán megatron porque todo lo que toco es alimento para satisfacer mi hambre de poder y de venganza pues en ese caso te voy a dar un buen postre un poco más y logras pero no fue suficiente ahora nadie me detendrá ya estás viejo megatron te destruiré y te venderé como chatarra chatarra tu abuela mediocre eso es lo que eres un mediocre silencio